¿Quién ha sido quien te ha dado el mejor beso en una de las novelas? Yo sé que este programa es de esas cosas, cuéntame. Pues chico, ¿qué te puedo decir? Dime que te dio un beso y te derretiste ahí mismo y que ya no quedaba mara ni pa' cucharita. ¿Cómo era la cosa? ¿Quién era? Pues ahora mismo no sé, la verdad es que te digo que en ese sentido no es como la gente piensa, para hablar un poquito en serio, no es como la gente piensa, no es tan fácil. Mis compañeros, aquí tengo muchos compañeros que estuvieron trabajando conmigo. ¿Cómo le estás pasando? ¡A oscura, pre-entendido! ¡A oscura, pre-entendido! ¡A oscura, pre-entendido!